¡Suscríbete al canal! 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 Es cuando mañana es verbo, es todo lo que pasa Péndelo, péndelo pa' que juegue La píldora, el macho prieto que soy El macho prieto que soy El macho prieto que soy grande Se cayó un gigante Se cayó un general Se cayó la píldora Como ayer dice la píldora Ayer mal contó Si hoy un donazo juega el vaso y fue borrazo De Galaposo, la píldora De Tepeji y tú Dabas el principio en Galaposo ¡Colima! En pantalla y notamos con la música ¡Colima! 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 ¡Aquí viene el niño estrella de Cayuca! ¡Milto Estrella! ¡Cuarta Campeones! ¡Cuarta Campeones! ¡Cuarta Campeones! ¡La Vuelta! ¡La Cintura! ¡Se va a darse el polvo! ¡Romando Moller! ¡Viste en serio! ¡Milto Estrella! ¡Milto Estrella! ¡Milto Estrella! ¡Milto Estrella! ¡Nunca para! ¡Va a correr! ¡Va allá! ¡Para la gente de Chuyo Ordaz! En principio, selección colimense. ¡El aplauso que se oiga bonito! ¡Venga! ¡El aplauso, el aplauso para el patrón! ¡Aquí se muestra el mundo si esta noche no se va a acabar! ¡Venga! ¡Somos! La Paz de Lagocera, muchachos, la Paz de la Cera, muchachos, la Paz de la Cera! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el detalles! ¡Vuelta, vuelta, sí señor! ¡Salida poderosa! ¡Que gloria se ha rechazado! ¡Piso, piso, piso, piso! ¡Que nos tenga el aplauso, homas y caballeros! ¡Así quedó! ¡Amigmargos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Aquí nos damos, aquí nos damos, aquí nos damos, aquí nos damos, aquí nos damos! ¡Vuelta, robo! ¡Vuelta, robo! ¡Vuelta, robo! ¡Vuelta, robo! ¡Vuelta, robo! ¡Con sentencia y mi compañero! ¡Vuelta al principio! ¡Vuelta! ¡Vuelta, robo! ¡Vuelta, robo! ¡Vuelta, robo! ¡Vuelta, robo! ¡Vuelta, robo! Cayeron los lazos de la victoria Cayeron los lazos de la victoria Y después de esto el resto de la historia Mis amigos, y que terminan los días a día El califeo, mis amigos El digital se destruyó la pierna Corre de control Permiso para aterrizar Así nos despedimos, mis amigos ¡Gracias! ¡H8! Ahí está, primo, ahí está ya, de lo bueno, lo mejor Al novio de Campanita que se la lleve ¿Ya se durmió? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Medio de todas las lecciones De mi pasado Y también con mis hermanos De lo mucho que todos le batallamos De que me acuerdo Y que me acuerdo Y que me acuerdo Que la pobreza nos hace asumir ¡Vamos a empezar con otros temas Que viene a continuación Uno de los correntes